¡Suscríbete al canal! ...de Canal 33, bueno, lo están viendo en este caso, les saludamos, bueno, desde un circo, desde el espectáculo para grandes y pequeños, en este caso desde Carabanchel, estamos en directo en el Circo Quirós, y estamos aquí por varias razones, nos lo va a explicar, bueno, pues el gerente del Circo Quirós, que está con nosotros, Nacho Pedrera, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis? Espectáculo, decimos, increíble para grandes y pequeños, desde Navidades y hasta cuándo, porque hay una buena noticia, que os han prorrogado la estancia aquí en el popular barrio de Carabanchel. Bueno, pues es así, debido al éxito obtenido en Madrid, prorrogamos hasta el 19 de febrero, frente al Centro Comercial Isla Azul, y bueno, el Circo Quirós ya es un clásico de Madrid, ¿no?, y la gente sabe responder, y estamos teniendo mucho éxito, y por eso nos quedamos tres semanas más. Tres semanas más para aprovechar y para venir al Circo. Estamos aquí en plena pista, va a empezar la función, funciones a las seis y media de la tarde, ¿verdad? Los viernes a las seis y media de la tarde, los sábados a las cuatro y media y siete y media de la tarde, y los domingos a las doce de la mañana, cuatro y media y siete y media de la tarde. O sea, que tenemos ocasión de venir, y están viendo ustedes ahora la pista, una gran pista, pero también vamos a hablar de una polémica que hubo, afortunadamente, ya olvidada, pero hace unos días, ¿no? ¿Qué ocurrió exactamente? Bueno, pues unos activistas animalistas, por los derechos de los animales, se pusieron en la puerta sin dejar pasar al público, y en el interior de la sala, cuando la función ya estaba empezada, estaban actuando los caballos, pues se levantaron de la grada al grito de liberación animal. Este circo lo vamos a cerrar, hubo un forcejeo con ellos, y bueno, tuvieron que entrar los antidisturbios al circo, y han sido detenidos, cinco animalistas detenidos. Evidentemente, además con el circo, bueno, pues lleno de gente, lleno de público, de grandes, de niños. Eso es lo que más nos pesa, ¿no? El público tuvo que aguantar un espectáculo denigrante, por parte de estos grupos radicales de animalistas, que bueno, que exactamente lo que quieren, no sé lo que es, porque nuestros animales cumplen con la normativa de bienestar animal, han nacido aquí, tienen grandes recintos donde pueden correr y jugar, veterinario las 24 horas del día, son tratados con premios, con cariños, o sea, quiero decir, lo de los golpes y las cadenas es completamente mentira, y desde aquí sí que me gustaría que quede claro que en el circo se ama y se respeta a los animales. Y además los animales aman y quieren el circo, porque hasta estas horas les veíamos un poquito ya nerviosos para querer actuar, ¿no? Sí, es lo único que han conocido, los animales lo primero que vieron nacer fueron a sus domadores, a sus adiestradores, y el estrecho vínculo que se crea con ellos es muy grande, ¿no? Date cuenta que si nos quitan los animales del circo, pues esos animales lo iban a pasar bastante mal. Aparte que la gente quiere ver circo con animales, si no, nosotros nos llenamos prácticamente todos los días las funciones. Y vosotros en eso, ¿qué espectáculos ofrecéis? Y lo decimos como menú para los que nos están viendo en su casa. Bueno, pues este año traemos un espectáculo completamente renovado a Madrid, de la pista al infinito. Tenemos al elefante Dumbo con la perrita Kutsi, camellos, caballos, llamas del Perú, cebus de la India. Desde los Estados Unidos de América traemos por primera vez en España al increíble hombre bala, ¿no? Que sale lanzado de un cañón a 100 kilómetros por hora. Tenemos el Laser Show basado en Star Wars. Trapecistas, acróbatas, dos grupos de payaso, malabaristas, es decir, un espectáculo de unas dos horas y cuarto que desde luego no deja indiferente a nadie. Dos horas y cuarto de pasárselo de pipa, que como se suele decir, ¿no? Desde luego que sí, de auténtico circo tradicional, con la esencia del circo, que yo creo que es lo que no se debe perder y es lo que define la palabra circo. Y además de los pocos que hay que todavía funcionan y que funcionen muchos años más y para disfrute de todos, hasta en este caso prorrogado hasta febrero, ¿no? Hasta el 19. Eso es, el circo Quirós, debido al éxito obtenido en Madrid, pues ha prorrogado su estancia hasta el 19 de febrero, frente a Isla Azul. ¿Estáis preparando ya la función? No te vamos a interrumpir más. Nacho, muchas gracias. Ahora seguimos con Payasete. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues mientras ellos ya preparan la función, nosotros vamos a seguir aquí y le vamos a pedir que estaba por aquí Payasito, que sabe bastante de circo. Bueno, pues que nos cuente un poquito. ¿Empezaste con el circo muy joven? Empecé con 14 años en el circo Atlas, con los hermanos Tonetti. Y ellos fueron los que me puso, Manolo o Pepe, me puso Payasito. ¿Y Payasito ya? Yo, vamos, te conozco como Payasito. Porque mi nombre es Javier Nadie. En el cine, en televisión, en cualquier sitio de espectáculo, preguntas por Javier no saben, pero Payasito saben quién es. Una vida de amor al circo y colaborando siempre, además. Colaborando con todo el circo. Y yo en mi casa hacía circo en la calle. Hacía circo en la calle. ¿Cómo es eso de hacer circo en la calle? Yo cogía a la gente de vecinos de mi casa y a uno le vestía de Payasito, a otro le vendía. Hicimos unos trajes de papel, de manila. Y cobraba una peseta. Hice unos banquitos. Que ahí empecé la historia. Hablábamos con Nacho, el gerente de este circo, que lo han prorrogado. Una muy buena noticia para todos los vecinos de Madrid hasta el 19, efectivamente, de febrero. Bueno, pues... Falten venir porque aquí esto es circo puro. Esto es circo puro. Circo puro. Y circo, además, como siempre, eso iba a decir yo. Circo con animales. Exacto. Pero animales que se les trata bien, se les cuida y que disfrutan, además. Claro que han creído, han nacido aquí. El elefante que vais a ver, yo le conocí así, de pequeñín. Y se ha trabajado ese elefante en un montón de sitios. Yo le he llevado en la película, en la Biblia en pasta, salía el elefante. En el 1, 2, 3, ha salido un montón de veces que yo le he llevado. Ha salido en muchos anuncios de publicidad. Son animales que están hechos a lo suyo. Además, hay bastantes animales y grandes espectáculos en este circo Quirosa, aquí en Carabanchel. ¿Cuántas familias viven en este circo? Aquí hay 7, 8 familias. O sea, un montón de gente trabajando para que los demás disfrutemos con el espectáculo. Tenemos ahora el último que ha venido de América, el Hombre Bala. Está muy bien, si lo veis luego lo verás. Y sale al final de la primera parte y están muy bien los números que hay. Nos comentaba el gerente, más de dos horas de espectáculo, de reírse, de disfrutar. Hay dos grupos de payasos, están una maravilla. Que no tienen falta de dejarlo. Hasta el día 19, ¿eh? Venir. Aquí, aquí en Carabanchel, junto al Centro Comercial Isla Azul. Están los viernes, luego están sábado por la mañana, domingo por la tarde, que hay dos. Domingos hay tres sesiones, por la mañana. Y dos por la tarde. Y el sábado hay una por la mañana y dos de tarde. Pues con esta invitación y con estas imágenes vamos a despedir la conexión en directo. Desde aquí, junto al Centro Comercial Isla Azul, desde el Circo Quirós. ¡Suscríbete al canal!